¡Suscríbete al canal! Me miras diferente, te abrazo si no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Y los dos siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mil lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya me he dado estas penas Y con mucha pena te digo no Conmigo no Dijo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Mi corazón Tú, libreto de siempre tan repetido Ya, no te quedas bien Así que corre, corre, corre corazón Conmigo no Conmigo no Conmigo no Si, mira, corre corazón Y conmigo no La verdad me da igual. Tú, el libre todo es siempre el mismo truco, ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras que en verdad de mis lágrimas jamás está del mar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Toma todo lo que quieras. 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 Gracias por ver el video.